te voy a hacer una vídeo reacción a una canción que podría tener copyright pero yo de momento tengo cuatro o cinco subs y no llevo muy bien lo del copyright así que vamos a reaccionar la edito con kinemacher y la subo vale vamos este camino se llama dime que me quieres y vamos a reaccionar y solamente por la noche es una buena no 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 más de la verdad ella se pone celosa porque cambio mi mirada No lo digas muy fuerte, no se entere la luna, que si no, no deja verme Y nos quedamos alturas, entonces no puedo verte Y dime que me quieres No lo digas muy fuerte, no se entere la luna, que si no, no deja verme Y nos quedamos alturas, entonces no puedo verte Y si no puedo verte, no es porque tenga miedo Tampoco es por la gente, son tus celos de siempre Es porque esto es de los dos, a escondidas mejor Que te cante está bien, pero que chingues cabrón Momentos que nos olvidan, prendiendo y escasativa la luna Ya no se entera y aunque lo hubieras olvidado Con un show que no llega, que no se me altera, en tu voz se altera ¡Mamia, pedazo de canción! ¡Pedazo de canción, chaval! ¡Pedazo de canción! ¡Temazo! No digo más nada, os veo con la canción para que la escuchéis un temazo Y dime que me quieres, no lo digas muy fuerte No se entere la luna, que si no, no deja verme Y nos quedamos alturas Y entonces no puedo verte Tú no me preguntes, vente sin miedo Somos blanco y negro, pero no queremos Conmigo no se juega, no me gusta el juego A mí háblame claro, después nos comemos Te estoy cantando pa' que tú lo veas Dime la hora y te llevo donde sea Dime, bebé, si tu novio chambea Que estoy activo, metido en la brea Lo que está pa' uno, está pa' uno Baby, dime cómo es que va lo tuyo Si te quiero conmigo, está bien Si no, me meto pa' el barullo y destruyo Pedazos de canción No está haciendo hasta llorarte No puedo ver a un buen año que sí la canción Y dime que me quieres, no lo digas muy fuerte No se entere la luna, que si no, no va a verme Y nos quedamos a cura Y luego no puedo verte Y dime que me quieres, no lo digas muy fuerte No se entere la luna, que si no, no va a verme Y nos quedamos a cura Y entonces no puedo verte Gente, pedazo de canción No digo más Sin nada más que decir Corto ya, ¿vale?